Con seudónimos, movimientos clandestinos y una variedad en técnicas de recopilación de información, los agentes de inteligencia desarrollan su trabajo por intereses de gobierno en el marco de la seguridad nacional o por intereses corporativos. Hola, soy Carol de Secreto Allis. Hoy nos acompaña un ex agente colombiano y actual agente de una corporación que cuenta Departamento de Seguridad y Oficina de Inteligencia. Un especial saludo. Gracias, Carol. Soy agente de campo de una corporación europea que tiene sede en Latinoamérica. Mi carrera en los servicios de inteligencia y seguridad inició en la Academia de Inteligencia del DAS entre los años 2000 y 2005. Evitemos las precisiones. El DAS era la agencia de inteligencia de Colombia hasta el año 2011, más precisamente hasta diciembre. Fue liquidada por el gobierno de la época por razones políticas o personales de su entonces expresidente. De eso me vinculé a otra agencia que tenía un enfoque totalmente distinto. Y finalmente, en 2019 me vinculé a esta agencia donde preso asesoría a gobiernos, grandes corporaciones y empresas. Además, crea entrenamientos y capacitación a agentes de todo el mundo. En los últimos años he estado en México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, Ecuador y, lógicamente, Colombia. Realizando distintos trabajos, entre ellos la asesoría a empresas y gobiernos. Mi preparación académica es en relaciones internacionales, derecho, investigación criminal, especializado en gestión de proyectos. Además de los cursos prácticos y especializados que imparten algunos gobiernos europeos y americanos. De acuerdo a lo que nos cuentan y vemos en películas, noticias, clip y hasta documentales sobre agentes, contextualicemos en términos fáciles de entender qué es la inteligencia, quiénes la usan y quiénes dan las órdenes. Sí, como lo dices, la labor de inteligencia sale hasta en términos sencillos, la inteligencia son datos que se vuelven información. Esa información es procesada y se vuelve inteligencia. Depende del requerimiento, es el uso que se le da. Puede ser de uso táctico, operativo, estratégico estatal o estratégico corporativo, pero siempre va a servir para tomar decisiones. Normalmente es ordenado por alguien que necesita conocer los vacíos en la información y determinar así cómo proceder respecto a alguna situación. Entirar a un gobierno para que tenga conocimiento detallado sobre algo que está ocurriendo o sobre alguien que representa una amenaza para un estado o país. O determinar el curso de una organización o negociación en caso corporativo. Esas órdenes son dadas por agentes de alto operativo o por la ley. Para que lo entiendas, los agentes de inteligencia por ley deben recopilar información de agentes hostiles que fueron abriendo la soberanía de un país o de un estado, pero el agente recibe órdenes superiores que orientan los esfuerzos de usted. Los agentes tienen una participación muy amplia, ya que son quienes recopilan, procesan y ponen en conocimiento la información. El trabajo que desempeñan los agentes de inteligencia en una agencia es variado. Depende del rol que tenga, depende de la estructura de la agencia, depende de la naturaleza. Hay agencias que únicamente prestan un servicio de análisis de información. Estas agencias están conformadas metándote por agentes analistas. En cambio, hay agencias mixas, que son casi todas. Estas agencias recopilan información mediante nuestro agente y es analizada por ellos mismos o por algún grupo de analistas. Los agentes también realizan la orden por la inteligencia, de protección de fuentes humanas o informantes. En algunos casos, depende de la naturaleza de la agencia de inteligencia. Adicional, las agencias pueden ser de carácter civil o militar, inclusive policial. Lo que implica que los agentes tengan trabajos y objetivos diferentes. Por lo mismo, la preparación, entrenamiento y rol es completamente distinta. Eso sin hablar de la orientación, en el caso de los agentes, de la inteligencia corporativa. Como bien sabemos, en noticias a veces escuchamos o leemos que por inteligencia se conoció tal situación. ¿Pero quiénes son los agentes que logran obtener esa información? Como te he comentado, hay agentes civiles, militares y policiales. Los civiles son los agentes que recopilan información consecuente a objetivos no militares, como información económica, información estratégica, información biopolítica más amplia que la que recopilan los militares y policías. Es decir, todo lo que sea de interés civil para que los estados puedan tomar diferentes decisiones. Asimismo, las organizaciones militares y policiales tienen a sus agentes que recopilan sus informaciones de formas impulsivas. Una vez se recopila la información, esta es analizada y difundida. Además, todas las agencias de inteligencia cuentan con agentes o áreas que desarrollan labores de contrainteligencia. De agencias de ideas podemos afirmar que hay agentes de campo, agentes analistas y agentes de contrainteligencia. Los agentes de campo pueden ser reclutadores, operadores de medios tecnológicos, agentes operativos y cualquier otro tipo de acción que requiera la presencia de agentes fuera de una oficina o vivo. El analista, por el contrario, se encarga a desarrollar documentos y presentaciones completas mediante la información disponible, realizar prospecciones, proyectar escenarios y duros conocimientos a nivel experto, adquiriendo además un conocimiento más amplio respecto a un campo, bien sea de personas o lugares sobre los que se trabaja. En algunas agencias, los analistas tienen la capacidad o están facultados para realizar entrevistas y colaboradores a largos capturados. Y por último, están los agentes de contrainteligencia, son los encargados de blindar o proteger la labor de inteligencia. Adicional a todo, existen agencias que desdibujan la actividad de un agente y los ponen a ejercer labores secretariales o administrativas. Esto se ve más que todo en países como México, Colombia, Argentina y Chile. Pueden ser más, pueden ser otros lugares donde también los pongan a hacer este tipo de actividades, pero estos son los que conozco. De acuerdo a la gente, no existe un perfil específico, que el único requisito es tener una estabilidad psicológica y emocional tolerable. Bueno, existen varias cosas respecto al tema de los perfiles. Lo primero es que depende de la agencia. Las agencias de tipo civil como la CIA, CNI, NSA, AFI, ANI, entre otras, no tienen perfiles ni laborales ni profesionales establecidos. Solo exigen unos requisitos básicos como tener nacionalidad de la agencia. En algunos casos es obligatorio que esta nacionalidad sea por nacimiento, no siempre que sea por adopción ni de otra forma, ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni de que demuestren un mal comportamiento, estar apto física y psicológicamente y pasar un análisis de seguridad realizado por las mismas necesidades. Normalmente lo realiza la competencia. La razón de estos requerimientos es que las agencias reclutan en la medida de sus necesidades. Por ejemplo, si necesitan topólogos y ingenieros de alguna especialidad, ellos los buscan y evaluan las capacidades para reclutarlos. Por otro lado, están los agentes militares y de policía. Para ello, cada organismo busca, dentro de su organización, el personal adecuado que se adapte a las necesidades para desarrollar la actividad requerida. Respecto a los agentes civiles, la mayoría de servicios del mundo considera reclutores militares o policías en retiro, debido al entregamiento, a la localidad y a la experiencia, o simplemente por motivos de confianza, de acuerdo al director del momento. Depende de la necesidad de cada servicio y depende de lo que quiera, otra vez como te digo, un director. Ese sesgo es más visto en Estados Unidos, en la Unión Europea, cuando los directores de agencias son militares retirados y solo confían en militares que ya tendrían cierta experiencia. Y por eso reclutan únicamente personas de estas fuerzas. Algunas razones, en principio, es porque les gusta el respeto que les sienten. Segundo, porque consideran que tienen más experiencia que los netamente civiles. Y tercero, porque aún guardan el respeto y la lealtad por la organización a la que le trabajaron. Pueden haber muchas razones más, pero estas consideran son las principales. Las actividades desarrolladas por los agentes son variadas de acuerdo a la naturaleza de la agencia, las funciones y los requerimientos de los directores, gobiernos y la ley. Depende de la naturaleza de la agencia, son las actividades que desarrolla un agente. Los agentes de agencias civiles, en primera medida, recopilan toda la información posible mediante técnicas de asesino, mediante hackers y demás fuentes que, de manera remota, les permite obtener lo que están buscando. Después, toda la información es verificada por un agente de cargo, por un analista o por fuentes humanas. Las fuentes humanas normalmente se buscan para cada operación u operativo y se busca además que tengan muy buen acceso al plan. También se verifica mediante el uso de equipos técnicos. Depende la situación, depende el caso y dependiendo el país. Por ejemplo, por interceptar comunicaciones hay países donde existen más o menos protocolos para llevar a cabo una intervención de comunicaciones. Este método es usado de acuerdo a la importancia y no es personal. El esfuerzo de búsqueda e información de ellos está encaminado a la naturaleza de su organización. Y las agencias policiales, en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y el orden de delitos o crimen. Es más común que ellos utilicen la infiltración de agentes y necesitan más la intervención de unas comunicaciones. Las otras agencias también lo hacen, pero no con la misma frecuencia, ni tienen las mismas necesidades. En organizaciones militares, las infiltraciones sobre el terreno se hacen mediante agentes altamente entrenados, para evitar la detección del enemigo con el que hay que obtener una información útil de ellos. Estas actividades y muchas más son las que realizan los agentes de las diferentes agencias. En caso de las actividades de los agentes corporativos, los esfuerzos están más destinados a realizar labores de tu inteligencia, ya que hay sectores donde se invierte mucho dinero para conocer el secreto industrial, especialmente en la competencia, como lo son en el área de los laboratorios, diseños y fabricantes de vehículos, farmacéuticas, desarrolladores, tecnología militar y una larga gama de sectores donde se requiere mucha inversión de capital. Con el entrenamiento, experiencia y capacitación en diferentes áreas, los agentes de inteligencia desarrollan habilidades en observación, orientación, pensamiento lógico dirigido a la seguridad y estrategia, además de otras habilidades como la supervivencia, conocimiento militar, entre otros. Todo esto les da una flexibilidad que les permise adaptarse rápidamente a cualquier situación. Cuando nos vinculamos a una agencia de inteligencia, sin importar cuál sea, incluso en la corporativa, automáticamente se empieza a cambiar la forma de pensar. Automáticamente el concepto de compartimentación está presente en cada momento que se interactúa con alguien, se aprende a mantener la disciplina con información, se aprende a pensar rápidamente, a tener siempre una respuesta coherente y una fachada creíble. Este tipo de situaciones logran que los agentes desarrollan habilidades de adaptación al medio. También los agentes desarrollan habilidades físicas, militares, de supervivencia. Inclusive, dependiendo el área de operaciones, aprenden a hablar idiomas o dialectos diferentes. La capacidad de análisis se eleva considerablemente. Igual que la observación, la desconfianza hacia algunas personas y lugares empieza a aparecer. Las habilidades sociales se incrementan y se vuelven amigos de cada persona donde van. Siempre buscan información útil. Entre otras, de un universo de habilidades que cada gente va adquiriendo dependiendo del tema que trabaja. Por ejemplo, las personas que trabajan en contraterrorismo. Usualmente, aprenden a identificar patrones de personas que podrían ser potenciales terroristas. Ese conocimiento de esos patrones, ellos se lo transmiten a un grupo de desarrolladores de software de una universidad europea. El desarrollo final es un software que extrae datos de las diferentes redes sociales, los analiza e identifica. Esa identificación los lleva a determinar cuáles pueden ser potenciales perfiles terroristas. Estas personas o esos perfiles son sometidos a su observación por un tiempo. Por ejemplo, otro ejemplo, perdón, es la que desarrollan los soldados de los ejércitos de tierra que tienen por actividad la exploración y la sea. Ellos aprenden a entender la naturaleza de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentran. Con el tiempo van necesitando cada vez nuevos equipos para orientarse, para sobrevivir, para camuflarse o para mimetizarse. Estos son solo dos ejemplos de una clama casi que infinita de habilidades que puede inspirar a desarrollar un agente. Los agentes, sin importar si son civiles, militares o de policía, reciben cada uno un entrenamiento que completa su área profesional y fortalece la fuerza de la agencia. Dependiendo del servicio de inteligencia, los agentes son entrenados de diferente forma. Las viejas agencias de inteligencia, las agencias militares y policiales, mandaban a sus agentes un tiempo a entrenarse antes de iniciar labores o tener acceso a informaciones en símbolo reservada. Hoy en día, hay agencias, no todas, que vinculan agentes, firman convenios o contratos de confidencialidad y los ponen a trabajar inmediatamente, paulatinamente los van entrenando sobre la marcha en trabajo. En todos los servicios, sus agentes aprenden lo básico en reclutamiento de fuentes humanas, interrogatorios, entrevistas, geopolítica, operaciones que incluyen vigilancias y seguimientos, operaciones clandestinas, montaje de tapaderas y casas de seguridad, operaciones de elementos técnicos de comunicación informáticos. En los servicios modernos, los agentes reciben entrenamiento en recopilación de información mediante OSI y las agencias gastan bastante, muchísimo dinero para poder obtener acceso a cantidad de información mediante internet o mediante la red. Además, son entrenados en la mayoría de servicios de inteligencia, de defensa personal, ni en el sistema, que son métodos de defensa israelita y incluso constructivamente. No son deportivos, son enseñados para someter y matar con las manos. Estas técnicas de defensa personal son utilizadas por agencias como el Servicio Secretario de Estados Unidos. Algunos servicios, especialmente los africanos y asiáticos, son extremos en enseñar a sus agentes la defensa personal con cuchillos o con cualquier arma blanca. Adicional, lo entrenan en manipulación y defensa con arma de fuego, entre otras muchas más habilidades que puede llegar a obtener un agente. Por otro lado, las agencias militares y policiales, además de tener a sus agentes como soldados o policías, reciben entrenamientos especiales para el desarrollo de sus operaciones. Esto hace que los entrenamientos sean muy amplios y sus agentes sean muy especializados. Para llegar a ser un agente de inteligencia, básicamente hay que tener suerte o tener buenas conexiones con los muros u oficinas, con generales o con la clase política, ya que hace algún tiempo las agencias dejaron de reclutar en forma masiva mediante convocatorias. Es decir, ahora las agencias son las que buscan los futuros agentes y no al contrario. Para ser agente de inteligencia, en la actualidad se debe tener necesidad en algo que necesite un servicio, sea telecomunicaciones informáticas, negociación, habilidades tecnológicas o lo que sea. Además debe estar en el radar de los agentes reclutadores. Algunas agencias reciben mediante mail, hojas de vida o currículos de personas que quieren convertirse en agentes. La verdad de esta modalidad es que de cada 100, si acaso dos o tres son reclutados por este medio. Esta es una medida usada por la inteligencia para identificar posibles agentes que quieren o pretenden infiltrarse en los servicios. Realmente, los servicios prefieren reclutar en las universidades, los centros de alta tecnología o a los ex agentes de otras fuerzas que ya han tenido una formación militar, policial o inclusive de inteligencia pero de otra organización. Y puede pasar el estudio de seguridad. Por otra parte, en África y Sudamérica había servicios donde se abrieron convocatorias como en una bolsa de empleo de cualquier empresa y se contrataba a quienes superaban las pruebas. Hoy en día ya ha cambiado esa modalidad en la mayoría de servicios sin habilidades de inteligencia. En cuanto a los servicios de inteligencia militar y de policía, para ser agente en casi todas es indispensable ser militar o ser policía de esa fuerza. En muy pocos casos, aceptan civiles para que realicen esta función. Igualmente, ellos observan cualidades especiales y reclutan personal para que se vinculen a NAREP, bien sea desde su portación básica o cuando ya llevan tiempo de servicio. En algunos servicios de inteligencia militar o policía, sí aceptan civiles externos para que hagan trabajo de inteligencia. Claro está, una vez culminados los estudios de seguridad pertinentes. La razón es que hay trabajos, especialmente en el análisis, donde es necesario un enfoque civil más que militar o de policía. Así es un agente de inteligencia gubernamental y corporativo. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y deja un comentario. Somos Secreto Ayes.